Hola amigos, muy buenos días, gracias por estarnos acompañando, ni me salió el saludo de las prisas, buenos días, gracias por estarnos acompañándose, Carlos Casani, charlando el día de hoy con una invitada muy especial, pero antes, lo primero, buenos días Diego, saludos hasta la Unión Americana. Buenos días, mi hermano, pues aquí ya saludándoles, en verdad, un gran placer volverle a tener, mi querido Casani, con tu invitada que ahorita, ahorita en su momento nos las vas a presentar, desde luego, siempre un placer y gracias, siempre agradecido en que cada uno de los personajes que presentas son personajes únicos en su profesión y en lo que hacen activamente, increíblemente activos, ¿no? Y bueno, este, hoy te tengo que comunicar que si tienes un amigo o una amiga que lleve el nombre o tenga el nombre de, te lo digo rápido, José, mándale un saludo porque es su santo, también vamos a ver una de las efemiles desde este día, en el año de 1645, nace el pirata escocés William Kidd y también en el año 1912, nace en Inglaterra, el ingeniero espacial Weather Bond Brown, y te diré que tenemos una temperatura en este momento aquí en California de 48 grados, vamos a alcanzar una máxima de 80, un día totalmente veraniego, así es que adelante, mi querido Carlitos, bienvenido. Nos estás hablando en grados Fahrenheit, nosotros en Silcius, estamos aquí en Iguala, ahorita como a 20, amanecimos a 15, estaremos a 38 al rato. Oye, está caliente, yo me acuerdo que en Acapulco había un, por la, donde estaba la estrella de oro antes, que estaba frente al malecón, por ahí veía yo, tenía un termómetro, no sé dónde, en qué lugar, decía 28, 28, ¿qué es? Dicen, no son grados, ¿ah? 28, ¿qué? Grados, Silcius. Oh, y era calientísimo, y ahora me está diciendo que es 38. 38, a 38 vamos a llegar hoy en Iguala, seguramente en mayo estaremos llegando a más de 40. Ah, no, dicen en mi tierra, no seas mojiganga, carnal. Soy acapulqueño, Diego, pero me hice alérgico al sol, dice mi mamá, feo, pobre y chocante, pues, me hice alérgico al sol, al calor, y ahora soy alérgico a mi propio sudor, pero bueno, vamos a dejarnos de eso, les presento. Eres, eres mojiganga, dicen en mi tierra. Adelante. Nuestra invitada del día de hoy, ella es acapulqueña, escritora, se formó en la en la SOGEM de Querétaro, en la es ingresada de la Escuela de Escritores de Querétaro de la SOGEM, es narradora la mayoría de las veces, ha sido primer lugar en el concurso de cuentos Santiago de Querétaro en dos mil tres, beneficiaria en ese mismo año de la beca Coneculta Querétaro en la categoría Jóvenes Creadores, ocasionalmente se le ven talleres, encuentros, lecturas públicas, actualmente tiene un taller del cual vamos a hablar, creadora de la colección de cuentos Me gusta el sol, pero no el verano, más o menos como a mí, parte uno y dos en la editorial Tres Hojas, cuaderno de divulgación artística de la Universidad Autónoma de Guerrero en dos mil diecisiete, y actualmente, bueno, actualmente le están haciendo algo, este, que desde hace tres años es beneficiaria del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico de Guerrero, el PECDA, en el área de literatura, en la categoría Creadores Contradictoria. Bienvenida, mi querida Norma Quevedo Macías, aplaudo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Norma? Mucho gusto en conocernos en línea, porque no nos conocemos personalmente, pero siendo acapulqueños, ya somos parmas. Ya, ya nos conocemos. Muy bien. Norma, vamos a hablar, sé que actualmente les beneficiaria, bueno, desde el dos mil dieciocho, y hasta ahorita están haciendo los pagos, vamos a hablar de eso después de Secretaría de Cultura. Vamos a conocer a Norma la escritora, pero desde su origen, el génesis, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿De dónde es tu familia? ¿Cuánto naciste? ¿Cuántos hermanos son? ¿Qué número eres? ¿Dónde naciste? ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo ibas a la escuela? ¿A qué jugabas? ¿Cuáles eran tus chucherías? ¿Todo eso para que conozcamos un poco más de la escritora? Bueno, pues, Norma nació en Acapulco, en una familia de siete hermanos. Yo soy la sexta, la más chiquita de las mujeres. Yo empecé a explorar la escritura cuando hacía berrinches, porque cuando hacía berrinches me iba y escribía mi berrinche. Y una vez que entré a la secundaria y tuve un maestro de español que nos contaba a medias los cuentos o las novelas, principalmente García Márquez, me encantaba García Márquez. Y nos contaba los libros a medias para picarnos la curiosidad y pues me enganchó. Y yo quería, yo quería saber en qué tal las historias y empecé. Ok, nos estamos así como trabando tantito, creo. Nos estamos hablando tantito, pero bueno, ella actualmente está impartiendo un taller precisamente en línea sobre temas de género. Vamos a ver, ahí andamos, ya. Bien, está impartiendo un taller ella en línea los días sábado, me parece, con tema de perspectiva de género. Ella es, pues, trae lo artístico en la sangre, trae lo artístico en la sangre, fue sobrina de una de nuestras conductoras, aquí en la mejor radio FM, y además, pues, sobrina también del maestro Belester. Creo que salimos de aire, tuvo un problema con línea, pero bueno, no se preocupen, yo les estoy recordando que nos acompañen todos los días porque nosotros tenemos programación de lunes a viernes aquí charlando con Carlos Casari, a través de la mejor radio FM, La Joya de California, a las ocho de la mañana, horario de California, nueve de la mañana, horario de la Ciudad de México, solo el horario de la Ciudad de México, es solamente de, de, en este mes, porque no hemos cambiado de horario. Ok, Norma, ya estamos de la iglesia. Perdón, sí, mi papá es de San Jerónimo, de San Jerónimo, y mi mamá era chilanga, y pues, se vinieron a vivir a Acapulco, y aquí nacimos más de la mitad de mis hermanos, este, y pues aquí viví toda mi vida hasta los veinte años, a los veinte años me fui a, a Querétaro, a la escuela de escritores, y desde ahí he andado por toda la república, dando vueltas, y este, preparándome, escribiendo, haciendo mil cosas. Nos hablabas de, bueno, ahorita regresamos a la escuela, ¿cómo te enfocó el maestro? Dejándoles, este, libros a medias para que se, se quedaran picados y demás. Ok, la sexta hermana de siete, fue fácil convivir con todos tus hermanos, se llevan muchos años de diferencia, jugaban entre sí, aparte de los pleitos, ¿no? Y entre los más grandes hay dos años de diferencia, y entre mi hermana más grande, la inmediata más grande, hay cinco años de diferencia. Entonces, sí, sí jugaban conmigo, pero yo era como la mascota, digamos, un tiempo. Y hasta que nació mi hermano, y ya, pues, jugaba yo con mi hermano, el más chico. Pero no, bueno, como todos los hermanos, como hay, hay pleitos y demás, pero, este, también es, era una familia, bueno, es una familia, que, este, que nos juntábamos a jugar, lotería, cartas, este, también nos disfrutábamos mucho. O sea, no, yo no, yo casi no conviví con mis vecinos, porque, pues, aquí había suficiente gente. ¿Pa' qué salir a buscar amiguitos pa' jugar en casa? Exacto. Material humano, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿A qué jugabas? La, la normita, ¿a qué jugabas? Y, ¿sabes qué, niña? Bueno, jugabas a, pues, a la comidita, con hojas de tamarindo, y así ahí, con lodo, y demás. Pero, ¿sabes a qué me gustaba mucho jugar al banco? A poner sellos, este, mi mamá luego sacaba fichas, cuando se llenaban las fichas de los bancos, porque si tenía que hacer un trámite, llenaba las, las fichas desde casa, y ya llegaba y hacía el trámite. Entonces, había muchas fichas de esas. ¿A qué se dedicaba tu mamá? Mi mamá estudió contaduría, era contadora, pero fue, este, la mayor parte del tiempo, pues, ama de casa. Entonces. Pero, ¿qué todo eso de los sellitos y a ti te gustaba? Ah, sí, a mí me gustaba, yo quería hacer cajera de un banco para poner los sellos rápido, o sea, era mi, 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 mi aspiración. Sí, ¿y quién diría? ¿No? Este, ¿qué golosinas comías? ¿Qué te gustaba? ¿Qué chucherías? De todo, de todo. Tuve temporadas de, de rufles, de doritos con limón, de, en la casa había un mango gigante, ya ese mango enfermón murió, pero comíamos mucha fruta, mangos, principalmente en la temporada de mangos, comíamos diez mangos cada quien, este, eh, almendras, ¿no? También con salsa. Las almendras, ah, qué recuerdos me trajiste en mi casa, veo dos almendros, yo viví en la colonia Garita, en Acapulco, este, y dos almendros y las almendras rebanaditas con salsa búfalo. Ajá. Ah. Sí, la carnita, ¿no? Que está así como. Sí, sí, sí. Como ácida, este, pues siempre había fruta en la casa, siempre, pero de todas maneras, pues comíamos, este, papitas o, o los pingüinos, chocorrones. Ok, dices, dices, vamos a entrar, yo entro normalmente más tarde al área de disciplina, porque me gusta conocer el lado humano. Bueno, antes, eras niña, eh, tranquila, tímida, introvertida, o traviesa. Tranquila, tranquila, la verdad. No recuerdo, este, hacer travesuras y así, no, era muy tranquila. Ok, entonces, ¿por qué cuando los berrinches, por eso, en vez de hacer berrinche, mejor los escribías? Ajá. Bueno, sí, era tranquila, pero de todas maneras era berrinchuda. No, no, por supuesto, no, por supuesto, pero me refiero, aquí hay niños que hacen las escenas, o sea, pues yo, no, yo soy actor, entonces yo, ¿qué voy a estar escribiendo? Yo la hago, ¿no? Y todo eso. ¿Eras buena estudiante de niña? Eh, sí y no, yo creo que como se me, tenía facilidad de aprendizaje, o sea, se me quedaban las cosas, no era muy disciplinada, la verdad, no hacía tareas, me, era un suplicio hacer las tareas, y pues de todas maneras salía bien, entonces como que nunca me causó mucho conflicto. De hecho, había, había, este, compañeros de clase que me, ya en la secundaria y en la prepa, que, que me decían, ahora sí en el examen te dejas copiar. Yo terminaba mis exámenes rápido, les daba, o sea, los leía, contestaba lo que, lo que sabía, les daba otra vuelta para ver si me acordaba de algo más, podía contestar algo más, y si no me acordaba de nada, y ya no podía contestar más, los entregaba. Y siempre, siempre había quien me regañaba y me decía, es que te paraste, y no me dejaste copiarte, este, decía, pero es que no estudié, de verdad, no estudié, acabo de leer la guía cinco minutos antes, pero no me creía, porque, pues, no salía tan mal, entonces parecía que sí estudiaba, pero en realidad no, no era tan disciplinada en ese sentido. Mis hermanos sí, pero yo no. No, yo, yo no me dejaba copiar, yo no me dejaba copiar, yo sí era matadito, era de nueve y diez, pero no por inteligente, sino por mi mamá. Por un nueve me regañaba, por un ocho me pegaba, y a estudiar, y a estudiar, y a estudiar, y estudiar, y también, ya después aprendí que nomás echando un repaso antes de entrar a escena. Justo ayer me comentaba un amigo, dice, fui a ver tus obras, tus dos obras de teatro más recientes, no me había visto actuar, y el aprenderte todo de memoria, es que, yo, pues, yo creo que eso, así le hacía para los exámenes, para probarlos de memoria, y demás. Pero bueno, ok, ¿hay antecedentes de letras en tu familia? Sí. Sí. De gente que escriba. Sí hay, este, sí hay, bueno, desde las tías abuelas, ¿no? Que, que pintaban, escribían, a este, eran, bueno, las maestras, ¿no? De la, de San Jerónimo, por ejemplo, sobre todo del lado que veo, ¿no? Hay, este, más antecedentes, ¿no? Hay, hay una, una tía, este, hermana de mi papá, que también está, pues, recientemente publicando, ¿no? Que, 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 que está haciendo su labor también, y, y pues sí hay antecedentes, aunque no sé si hayan influido directamente en que yo escribiera. De leer, sí, mi papá, yo veía a mi papá leer todo el tiempo. Este, siempre leía, 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 leía. Y, este, pero de escribir, no sé si haya sido una influencia directa. Ya, ya, ya. A lo mejor genética, pero. Pero no, no, este, influencia por, por, por contacto directo, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Ok. Bien, sí, no, y puede ser. En mi caso, ahí en el canto, un poquito, por ahí, a mi mamá le gustaba fritar, no nos dedicaba, en la actuación, definitivamente nadie, ¿no? A veces uno ya trae, ya trae lo suyo por su cuenta. ¿Cuál, cuál es tu recuerdo de esos que hacías berlinches y los escribías? ¿Cómo a qué edad? ¿De qué estábamos hablando? Pues, desde que empecé a escribir, yo, bueno, tampoco fui muy ducha para aprender a leer y escribir, irónicamente. Me costó mucho trabajo porque también me distraía mucho, ¿no? A esa edad. Y yo creo que como a los ocho, nueve años, este, escribía así muy derecho. ¿Tienes escritos de esa época? No, no, no. Eh, creo que como me he mudado tanto de casa, he hecho una depuración de cosas. A lo mejor por ahí están, este, yo creo que algunas cosas, pero ya desde la prepa o la universidad, pero los primeritos, no. En secundaria gané, de hecho, un cuento, un concurso de, bueno, tercer lugar, en un concurso de cuento que hicieron a nivel, este, zona. Y yo me acuerdo que, este, una de mis primas leyó el cuento, ¿no? Y dijo, ay, esto lo escribiste tú. Yo ahora que tengo un poco más de herramientas, digo, ay, Dios, no voy a enseñar esto. Que nadie se entere que escribía así. Pero bueno, en su momento, a lo mejor, este, sí pudo, o sea, a alguien le pudo haber llegado. No a ella le llegó ya con eso. Este. Es que cuando, cuando tú empiezas, o no tienes noción, es válido. Después uno dice, no, en la torre, donde me vean. Ah, en el teatro, mi primera definición, yo pensé es el teatro a los once, dirigiendo, escribiendo y actuando. Este, me dicen, ¿qué es el teatro? Y a mis compas de secundaria, y les digo yo, ah, es como una telenovela, pero en vivo, ¿no? Ahorita dime que yo diga eso en una escuela de actuación o con los maestros, que yo diga que se parece a una telenovela no, ¿no? Pero yo vengo de familia telenovelera, de, me críe entre mujeres, de televisión desde las cinco de la tarde hasta Jacobo Sabudovsky, mi nombre es de telenovela, Carlos Augusto, o sea, por favor. Entonces, y lo que escribí, realmente, no fue ya original, fue un sketch que yo vi en quinto año, y que tres años después me acordé como pude e hice mi versión. Entonces, fui adaptador. Yo sí, la vida lo quería presentar, ¿no? Qué vergüenza. Pues hace cinco años que cumplí treinta años de haber iniciado en el teatro, regresé a la secundaria, donde empecé, y lo monté en tres días la vez, igual que hace treinta y cinco años ahora, con chicos de la escuela y lo presentamos en tres secundarias, y fue padre, además, ¿no? Ah, qué padre, sí. El recordar, este, pero bueno, llegas entonces y metiéndote a las letras, no te llamó la atención el deporte, no te llamó la atención la danza, no te llamó la atención la música, otra cosa, ¿por qué las letras? Por lo introvertida, tal vez. Sí, hubo un tiempo que también, este, todo quería ser, yo, por lo visto. Pues más o menos saliendo de la primaria, que medio empiezas a visualizar para dónde va tu vida, yo quería ser psicóloga, pero bueno, a raíz de, de, yo creo que García Márquez fue mi parteaguas, porque yo dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Esto es lo que quiero hacer. Deportes, pues sí, iba al roller, a patinar, eso fue lo más deportivo que hice, yo creo, en, en la vida, este, pues los cursos de verano del seguro y eso, pero era verano y ya, punto, se acabó. Este, pero no otra cosa, así que me, que me llamara la atención, pues no, es, me he dedicado a muchas cosas, pero, así como. Ahorita le vamos a entrar ahí. Dice Nelly Bello Flores, la sociópata, digo, la socióloga, perdón, la socióloga Nelly Bello Flores, saludos a ambos. Saludos. Saludos. Socióloga, este, la coordinadora del PECLA, ahorita le vamos a tirar a tu programa. Un saludo a todos sus amigos que nos estén siguiendo en redes a través de Facebook Live, les pido que me ayuden compartiendo para que llegue a más personas esta charla que tenemos el día de hoy con Norba Quevedo Macías. Ok, ¿terminas la prepa o cuándo decides irte a estudiar a la SOGEM? Ah, bueno, eh, como éramos siete, pues, este, no era tan así como, vete a donde quieras, estudia a lo que quieras. Y yo entré a estudiar a la Loyola, a, a comunicación, porque era lo más, este, parecido a. Y, de hecho, ahí, este, entré, pues, cuando bien entras, llenas una solicitud con tus quereres y saberes, y la, la coordinadora de carrera me dijo, oye, hay un taller literario, si te interesa, este, pues, es parte de las actividades de la universidad. Y, entonces, me, me metí a ese taller literario, que fue muy, muy, muy importante. De hecho, es parte de, de mi novela, ¿no? Del proyecto PEGDA. Empieza ahí justo. Y, bueno, yo tenía una beca en, en la, en la universidad. Y esa beca bajé tres décimas mi promedio y valió. Y, bueno, entonces, perdí la beca. Y, entonces, yo dije, bueno, mi lógica fue, decir, bueno, si no van a pagar la universidad completa, páguenme lo que, lo que quiero, ¿no? O sea, estudiar letras. Y, este, y, pues, fue un estiré y aflojo, no fue de, sí, cómo no. Un semestre de, no, sí, no. Y, bueno, al final, este, por ahí, yo quería estudiar la licenciatura en letras, ¿no? Pero alguien por ahí me dijo, ¿por qué no vas a la SOGEM? Y busqué la SOGEM y me apareció la de Querétaro. O sea, no la de la Ciudad de México, nada. Y, además, es una página que nadie sabe quién creó, ni los, ni los, ni el director, nadie sabe. Alguien hizo una página de SOGEM de Querétaro y, sí, y no fui la única que cayó por esa página. Pero, bueno, llegué, este, fui con mi mamá a pedir informes un jueves. Nos fuimos en la noche, llegamos, fuimos a pedir informes. Le pareció muy bien, le pareció muy bien de precios. Me inscribió, me metieron a clases en ese momento. Me metí con una agenda que llevaba mi mamá en la bolsa a tomar mis primeras clases. No tenía ni lugar donde, o sea, vivir, ni maleta, ni nada. O sea, yo llegué a pedir informes. Ya tomé mis clases. El viernes no había clases y buscamos este cuarto. Mi, mis hermanas me hicieron la maleta. Mi papá nos alcanzó en México. Y ya no regresé a Acapulco. No me despedí de nadie. Me quedé allá. Obviamente, en vacaciones regresaba. Pero ya me quedé allá. O sea, ya. Inscrita y todo. Lo que es la vida. Lo que es una novela. Sí. Con razón te gusta la narrativa, Norma. Dice Yopo Cabrera, saludos a Norma. Muchas felicidades. Sí, sí, sí. Saludos, saludos. Y ¿cuánto tiempo estuviste estudiando? ¿Cuánto tiempo fue la carrera de ahí en letras? Es un diplomado en creación literaria. Son dos años. Dos años y pues regresé seis meses a Acapulco y me volví a ir. Por cuestiones amorosas. Ya. Me regresé y estuve otros ocho años más viviendo en Querétaro. Ya metiendo a becas de jóvenes creadores. Sí, porque no nomás hay que escribir para el público, hay que escribir nuestra historia de vida también. De hecho, la SOGEN para darte el diploma te pide que termines un... O sea, bueno, en ese entonces, particularmente la de Querétaro, no solo tenías que cursar el diplomado, tenías que terminar con una obra escrita. Porque era una escuela de escritores y escritor se hace escribiendo. No hay más. O sea, un título no te va a hacer escritor. Entonces, por lo menos un... Algo, un proyecto tenías que terminar. Y, bueno, pero me refería a tu historia de vida, ¿no? Ah, sí. La vida personal, el lado amoroso y todo eso. Ah, también. Este, después de... Ahí fue donde obtuviste la beca como joven creadora. ¿Perdón? Ahí fue en esa época cuando tú obtuviste tu beca de joven creadora. Ajá. Sí, exacto. Ok. Hablando ya en letras, ya dijiste... ¿Qué te gusta más escribir? Poesía, cuento, novela, ensayo... ¿Cuántas ramas tiene la literatura? Pues, es que ya con todos los híbridos y cosas que... Pero, bueno, es poesía. ¿Las principales? Poesía narrativa, que incluye cuento, novela, relato, crónica. Este, dramaturgia. Ensayo. Y, bueno, ya de ahí se derivan otras, ¿no? El periodismo. El periodismo. Y ya todos los híbridos y demás. Ah, sí. Que encajan en una u otra. ¿Cuál es la tuya? La mía es la narración. Este, recientemente, bueno, en el 2017, estuve en un taller específico de dramaturgia y escribí por ahí una obra de teatro. Este, estoy explorando la poesía. Yo le tengo mucho respeto a la poesía. Hay excelentes poetas en Acapulco hoy en día, acapulqueños. De mis favoritos. Antonio Salinas, Ángel Vargas, Ari, Llova de la Rosa, Adriana Ventura, Brenda Ríos. O sea, hay muchos. Muy buenos, muy buenos. Y de mis favoritos, ¿no? De los poetas que conozco, son de mis favoritos. Me gusta mucho, por ejemplo, Antonio Salinas, desde que lo, o sea, desde que la primera, desde la primera vez que escuché su poesía, me encantó porque es muy acapulqueña. Es este, es acapulco, ¿no? Se siente la brisa con su poesía. Entonces, me gusta. Pero, bueno, yo no le entro, le estoy entrando, pero apenas. Blanca Soto dice, buenos días, es una querida amiga, compañera, actriz, bailarina, docente, productora, que es quien tiene el programa, que sigue en el horario que sigue después de este. Ahorita, por cosas de trabajo, solamente están los viernes, queridos amigos, las madreadas, solo los viernes a las nueve de la mañana, horario de Los Ángeles, California. Yanis Lorenzo Jiménez dice, saludos, Norma Quevedo, en excelente entrevista. ¿Me puedes leer algo? ¿Nos puedes leer algo? Sí, claro que sí. Para que nos hagas el tiempo. Pues justo de esta colección de cuentos que se llama Me gusta el sol, pero no el verano. Les voy a leer esto que se llama Tencha, que, bueno, ya, luego les platico, primero se lo leo. Si a mamá Tencha no le gustaba el pan, algo andaba mal. El hedor que anuncia una catástrofe, grande o chica, tal vez no llega a las narices, pero sí a la harina y ahí se mezcla, decía. Pasó con un bolillo con el 68, con un cuernito cuando se rompió el pie Susana, con una concha de canasta cuando salió que la tía Estela estaba embarazada a sus años. ¿Cómo no le iba a salir el chamaco con un pulmón malo? Pobre escuincle, ni un mes sobrevivió. El pan podrá ponerse duro, pero con café se ablanda y todavía se puede comer, pero solo se echa a perder por la descomposición en el universo. Decía, mamá Tencha nunca se casó, fue maestra de casi todo el pueblo por muchas generaciones, pero no se casó. Solo se enamoró una vez y con esa tuvo. Se llamaba Octavio, tenía una foto vieja de él con un uniforme de cadete. Se iba a fugar una noche, pero mi abuela fue con el chisme y no la dejó salir. No contaba, nos contaba que había pasado después. Solo que Octavio se casó con otra y que murió muy joven. Que la gente del pueblo fue a presentarle sus condolencias a ella en lugar de a la vida. Y que la noche que murió, su amado, se no el pan más feo de su vida. Aquel 1988 no llovió. Ya estaba el otoño en puerta y de nublados no pasaba. Mucho trueno y relámpago en algunas noches de agosto, pero nada más. Casi no se notó en los jardines porque el pueblo era casi ciudad y las tuberías y mangueras y esas cosas instigaban la sequía. Eso sí, la gente se abstuvo de regar la calle cuando había fiestas y en la casa no apareció la San Francisco. Una enredadera de flores rosas muy pequeñas que yo creo que debía su nombre al milagro de su aparición. Desaparecía con el otoño y aunque no quedara rastro de ella, con la primera lluvia de primavera, resurgía y tapizaba la pared del patio de atrás, donde decía mi papá que alguna vez me iluminaba. Ahí Susana y yo jugábamos a hacer comiditas, caminábamos, caminos techados con flores para que pasara la realeza o simplemente asusábamos a las abejas para luego echarnos a correr. Menudas chingas nos paraban si nos veían los grandes. Corríamos como locas y mi padre armado de una chancla tras nosotras, igual que las abejas. Desde que empezó la primavera y todavía hasta el verano, mamá Tencha notó que el pan sabía raro. Algo más lo venía, algo grande, porque el pan nunca le había disfrutado tantos días de vida. Ay, Tencha, no se te vaya a cumplir lo que dijiste de niña, dijo la tía Toña una vez que platicaban en el corredor. ¿Y qué dije? Nada más que no deje de llover porque soy flor y me seco. Pero en ese entonces no había mangueras, pues ahora no salió la San Francisco con todas las mangueras. Mamá Tencha era buena para tragar saliva y mandar a la chingada a todo el que hablara de cosas que a ella no le parecían. Y fin de la discusión. Susana y yo jugábamos con globos llenos de agua cerca de la embruidadera y nos aventábamos unos cuantos globos y aventábamos unos cuantos globos a la abuela por si acaso. La San Francisco nunca salió. Apenas llegó el otoño, el panadero cayó en cama. Se le subió el azúcar. Mamá Tencha le achacó los panes malos al panadero enfermo. Causa y efecto en la misma mesa. Y San se acabó. El panadero se levantó de la cama, pero dejó de hacer pan. Y mamá Tencha, apenas llegó el invierno, se comenzó a poner muy flaca. Y luego se le cerraron los ojos, como una flor marchita. La enterramos por ahí de febrero en las orillas de un pantón viejo, una tarde que llovió mucho. Qué bonito. Bonito, pero me va a hacer chillar. Yo soy bien chillón. Dice Blanca Soto, apenas estaba a punto de preguntar si podía leer algo. Gracias, Nelly Bello. Qué delicia, me encantó. Vamos a hacer una pequeña pausa con mi test de amigos o el cuestionario de compas para conocer más todavía a Norma Quevedo. ¿Cuál es tu comida favorita, Norma? Uy, los plátanos fritos. Puedo comer plátanos fritos. El pan de chilapa. El pozole. Creo que ahora que estoy lejos, lo extraño. Lo valoraste. Sí. ¿Tu bebida preferida? Jugo de naranja. Jugo de naranja. Perdón, es que me agaché porque dice Blanca Soto. Qué triste y qué hermosa la lectura. ¿Tu fruta predilecta? El mango. ¿Mandé? El mango. Es canibalismo, es canibalismo, pero... Sí, sí, claro, obvio. ¿Con qué animal te identificas o qué animal te gusta? Bueno, desde niña me dicen la hormiga en la familia. Entonces, es como mi animal de identificación, la hormiga. Me gusta. Trabajadora, ardua, tenaz, siempre pa'lante. Bien, bien. ¿Qué color te gusta? El morado. Morado. Me gusta el morado. Y ahora, mi favorito. Una travesura que dices que no eras traviesa, pero no creo que toda la vida. Una travesura que casi nadie sepa o que nadie sepa. ¿Qué has hecho en la infancia, dices que no, en la adolescencia? ¿O la que hiciste antierro? Ay, mamá. Una travesura. ¿No? A ver, vamos a, vamos a ver, ya se quedó congelada. Patricia Quevedo dice, hormiga, ándale pues. Exacto, ya dijeron cómo es completo. A ver, ya regresaste. Allá. ¿Se oye bien? Sí. Con unos primos nos metimos una vez en un hotel cerca de la casa que tenían ellos de vacaciones. Nos metimos al hotel de la esquina y nos vemos hasta el último piso en el elevador. Así como si fuéramos. Y obviamente nos dejamos corriendo, nos salimos. Para nosotros se nos hizo que hicimos lo peor. Es una buena travesura, por supuesto. Es una buena travesura. Dice Blanca Soto, hizo muchas y no sabe cuál decir. Patricia Quevedo dice, normiga. Dice, yo sé de travesuras. Nelly Bello dice que la delante Patricia Quevedo. Cuéntanos una, Pati, cuéntanos una. Ok, actualmente eres beneficiaria del PECDA, bueno, en 2017, 18. 18. Sí, 18. 2018, y hasta ahorita estás con cosas. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con eso? Beneficiaria del PECDA, ¿por qué hasta ahorita estás retribuyendo? Bueno, en mi caso particular lo que pasa es que yo vivo en... Perdóname, perdóname, PECDA para nuestros amigos es un programa de estímulos. PECDA, programa de estímulos a la creación y desarrollo. Lo que sería el FOMCA o el FOECA en otros lugares. A nuestros amigos de fuera del país de México son incentivos que son para los creadores artísticos. Estamos hablando en el estado de Guerrero. Basta, Omar. Sí, en mi caso particular lo que pasa es que yo vivo en Ciudad Victoria. Entonces, mi retribución social debía ser en Guerrero. Y, pues, por cuestiones económicas, no había un recurso para que yo pudiera venir a dar mi retribución social. Este, pues, se fue atrasando. Después hicimos un... Bueno, había un convenio, digamos, o una posibilidad de que yo lo hiciera en Tamaulipas. Pero justo fue cuando, este, con el director que yo había hecho acuerdos de una biblioteca, lo cambiaron de lugar, cambiaron a los directivos de cultura, este, se vino la pandemia. Y, pues, se atrasó todo este tiempo. Hasta ahorita. Que, bueno, gracias a la pandemia tenemos, este, estas herramientas y se puede dar, aunque yo esté en Victoria o esté aquí, lo podemos dar. Y con participantes de todo el estado también, eso está pasando. Virtual, además. Digo, y eso es puntual y aparte de que en la administración anterior, este, pues, todos los pagos retrasadísimos, varios años se volaron el programa, este, de eso, ¿no? ¿O no te tocó? Sí, pues, no, yo no sé si, porque yo en un principio sí tenía entendido que había un recurso para, para, para eso, para hacer la retribución social, como para apoyar a los creadores. Pero, pues, ese recurso al parecer se esfumó, no existía, no sé. Este, a nosotros sí nos tocó, bueno, a mí me tocó retrasos, ¿no? No siempre eran tan puntuales en pagar, afortunadamente sí se concluyeron todos los pagos en el mismo año, al menos, sí con el retraso de algunos, o sea, sí, sí la sufríamos un poco. No te preocupes, ya viene de regreso el programa y ahorita está en manos de una persona responsable, una persona con la que yo estuve colaborando como en el, ay, te dije hace rato, en la comisión de planeación, en la comisión de planeación del PECDA que me invitó hace muchos años a ser parte de la comisión de planeación y que traía cuadradito todo, dinero cayendo, dinero soltando, este, convocatoria, órale, haciendo y llegando a todos los lugares, no nada más a las principeras, principales, cabeceras municipales o no nada más a los cuates, ¿no? Y además trayendo gente a dar talleres, a dar talleres para saber elaborar un buen proyecto para que no, hay gente que tiene proyectos maravillosos pero no lo sabe plasmar. Entonces ella se encargaba de eso, la socióloga Nelly Bello Flores, este, con los pagos y todo eso, qué bueno que, que la administración fue después de que sufrió de bastante acoso ella en la administración anterior, este, después de que la relegaron a una oficina, nada más sentadita así haciendo nada, ahora ponen, de nuevo a trabajar esa mujer incansable que yo respeto y admiro bastante a nivel profesional, la conocí ahí, este, chambeando, y ha sido una mujer de trabajo y que ahora se está poniendo las pilas con eso y con tu taller. Además, no sabes cómo me anduvo picando las costillas para que promoviera el taller y hablar de todo eso. Háblanos del taller, por favor. Sí, el taller es un taller de narrativa que se llama Las Letras de Ellas. Este, es un taller. Las Letras de Ellas. Es un taller dirigido a mujeres, de narrativa, pero con perspectiva de género, para que como mujer, este, o sea, escribamos desde la mirada femenina, desde la mirada de una mujer, y a partir de nuestras incomodidades. No se trata de que vamos a escribir necesariamente historias de éxito, sino aquello que nos incomoda, que al final el conflicto es lo que mueve a una narración. Si no hay narración, si no hay conflicto, no hay narración. El chisme nos gusta por el conflicto. Si nos gusta, nos cuentan cosas así de, ah, me fue bien, ah, fin de la conversación. Pero si tenemos un conflicto por ahí, pues el chisme se prolonga. Lo mismo con la literatura. Y, bueno, la idea es que, este, como a partir de nuestras experiencias, incomodidades propias o ajenas, este, podamos ser un espejo en el que otras mujeres, con nuestros textos, en el que otras mujeres se vean reflejadas y reconozcan a sus propias heridas o sus propias incomodidades y las impulse a resolverlos. Maravilloso. Sí, por supuesto. Decías tú, a nosotros nos gusta el chisme y en las historias los conflictos. Digo, yo me enfoco un poquito más a la dramaturgia, que no soy dramaturgo, pero he escribido. En ocasiones he escribido, soy escribidor o gramaturgo, como le quieras menos lo demás, porque yo no he estudiado. Bueno, este, sí, sí, dices, ¿cómo te fue? Bien, tarde, bueno, chido, éxito. ¿Cómo te fue? Bien, pero hubieras visto las que pasé. ¿Qué pasó? No, hombre. Y entonces empieza el interés, ¿no? Si no hay conflicto, si no hay problema, pues no, no hay historia. Entonces, qué padre que estén haciendo. Eso lo están haciendo virtual. Entonces, ¿cuántas personas tienen? Bien, pues ahorita vamos como un poquito, el cupo es de 30, más o menos como a la mitad. Hay algunas interesadas que no se pudieron conectar a la clase de transición pasada. Todavía si hay alguien interesado puede incorporarse. Son únicamente seis sesiones, sabatinas, tres horas, en la mañana, de 10 a 1. y todavía hay posibilidad de que se incorporen en la próxima sesión. Ya escucharon, amigos. ¿Dónde se tienen que comunicar para inscribirse? Pues a la Secretaría de Cultura con la licenciada Nelly Bello y ya ella es el enlace para incorporarlas y ya ponernos de acuerdo con toda la parafernalia Zoom y eso. Por supuesto. Pásenme los datos. ¿Dice si es para todo el mundo o solo para Guerrero? Pues es para todo el mundo. No hay restricciones. Estamos de manera virtual, así que es para todo el mundo. Mujeres, eso sí. Este Blanquita Soto, la actriz Blanca Soto, el productora, te digo, quiere tomarlo. Es los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Para ti sería de 9 a 12. Blanca, tómalo. Está bien padre. Blanca es actriz, es bailarina, es docente, tiene una asociación civil productora también que trabaja en pro de que el arte es como nosotros, que creemos que el arte sí puede cambiar al mundo. Dice Nelly Bello, Flores, gracias, se hará todo conforme a lo que marcan las autoridades. Venga a Guerrero, prontito, sí, que ya venga. Bueno, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos ver tu material, mi querida Norma? Bueno, no publico nada en redes. Prefiero, soy un poco a la antigua y prefiero que las publicaciones sean en libro, tal cual. ¿Dónde podemos conseguir tu material? En el, en el, este, en la, en la Universidad de Guerrero, en estas publicaciones que, que tienen de divulgación artística, hay una, una colección de cuadernillos y ahí está, este, me gusta el sol, pero no el verano, parte uno y dos. Están ahí. No tengo que leer. Están publicadas, hay, este, unos cuentos y, pues, próximamente estoy trabajando en, en darle las últimas puliditas a la, a la novela Fondo de Cristal, que fue producto de, precisamente, la, la, la beca PECDA, dos mil dieciocho. Excelente. Dice Blanca Soto, quiero aprender a escribir mi historia para acabar. Nelly Belloflores, Blanca, envíame tus datos a contacto para todos, 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 todas, perdón, todas. Contacto, punto, PECDA, P-E-C-D-A-G, arroba gmail, punto com. contacto, punto, PECDAG, P-E-C-D-A-G, arroba gmail, punto com. Te lo envío, Blanquita, de manera personal, te lo envío por WhatsApp, este, y a todos nuestros amigos que nos están viendo y que quieran incorporarse, nuestras amigas que quieran incorporarse a ese taller, pueden ponerse en contacto también a través de ese correo electrónico o directamente conmigo, pues, yo les paso la información aquí, por Messenger o por directamente aquí en la publicación, en la entrevista, van a estar viendo la dirección ahí. Soy Carlos Casani. Norma, muchísimas gracias. Ya le hice screenshot. Ahí está, maravilloso, mi querida Blanquita Soto. Gracias por aceptar esta invitación, Norma, un placer, una delicia. Tendré que invitarte más adelante para que vuelvas a leernos algo y pues, dijera Diego, a ver si nos vemos prontito por allá en Acapulco. Claro que sí. Yo ya me voy a regresar al norte, pero nos vemos ahí en el norte o en donde sea. Mira, es pretexto para ir a Tamaulipas, no conozco. Exacto. Es de los pocos estados que no conozco. Pero bueno, bastante éxito e igual, ¿no? La siguiente entrevista que te puedo invitar más adelante es desde donde estés. Dijeras tú, la pandemia nos dejó esto virtual, maravilloso, que hay que aprovechar para seguir difundiendo nuestro trabajo. Pero en redes sociales, aunque no publicas tus cosas, pero sí seguimos y hablas de tu trabajo a veces, ¿no? Sí. Bueno, estoy como Norma Quevedo Macías, así tal cual, en Facebook. es la única la única red social que utiliza. No importa, es la más popular. Norma Quevedo Macías, aquí tienen su enlace en la misma página. Pues, amigos, queridos, este, mil gracias, que lea otra blanquita. Estamos terminando, ya tenemos que salir, este, hay más cositas que hacer, pero prontito, prontito, ojalá podamos enviarte alguno de sus materiales, si se puede, con Diego, que viene pronto a estar aquí. Diego, ¿cómo escuchaste? Excelente, extraordinaria, felicidades, Norma, qué bonito trabajo, ¿no? Y espero tener la oportunidad de conocerte ahora por allá en Iguala, ¿no? O en Acapulco. Ya se va, ya vive en Tamaulipas. Sí, ya me regreso. ¿A poco? Sí, sí. Ay, ay, ay. Pero bueno, mira, Tamaulipas, ahí estamos a canción, ¿eh? La tendremos pronto de nuevo leyéndonos, porque esto que nos leyó fue maravilloso, este, ¿cómo se llamó? Tencha. Tencha, yo es que no sabía si era mamá Tencha o Tencha nada más. Un bonito, muy, muy bonito y triste texto a la vez. Pues Norma, Diego, muchísimas gracias. El día de mañana, queridos amigos, tendremos de nuevo al maestro Mario Picachi, dramaturgo, actor, director, productor, fotógrafo y demás, pero ahora estará hablándonos de su trabajo como dramaturgo en esto que son el año entero que es festejando cincuenta años de carrera de Mario Picachi. Estuvo la semana pasada con nosotros hablando de fotografía, ahora hablará de sus libros y de justo Norma de lo que decías de pandemia, de cómo a través de pandemia sacó dos libros que se llaman El león enjaulado con la colaboración. Un, un, una convocatoria que se hizo a nivel nacional para que todos escribiéramos cómo nos había ido esta pandemia que andábamos como leones enjaulados. Muchísimas gracias Norma. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y por el, por la difusión al taller también. Este, por aquí nos veremos si me invitan. Claro, claro que sí. Ayúdennos compartiéndoles. Recuerdo que esa entrevista se sube posteriormente a YouTube en la mejor radio FM guión Diego. A todos los que nos estuvieron acompañando, Yanis, Lorenzo, Jiménez, saludos y excelente miércoles. A todos, gracias. Nos vemos el día de mañana a las ocho horario de California, nueve de la mañana Ciudad de México. Soy Carlos Castani, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.